Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos con los análisis express de las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Ya nos encontramos cerrando la unidad número 3, el siglo XVII o barroco. En este mismo video, al final, usted puede encontrar un vínculo que lo llevará al análisis más completo, más profundo, de la obra que nos toca revisar el día de hoy, que lo hicimos en el ciclo anterior. Estamos hablando del Burlador de Sevilla. Como siempre, le recordamos que Cultura Literaria es un proyecto personal que tiene como objetivo la difusión de materiales y contenido de análisis de obras, géneros y corrientes literarias. Bien, como ya mencionamos anteriormente, nos encontramos entonces cerrando esta magnífica unidad con tantos sonetos, el Quijote de la Mancha, el Salmo de Francisco de Quevedo, Luis de Gónguara, hombres o que acusáis, y es el turno del Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Esta es una obra de teatro, atribuida a Tirso de Molina, que es el seudónimo del fray Gabriel Pérez. Estamos ante las aventuras, podemos decir, de este seductor, este arquetípico seductor de Juan Tenorio. Conquistas y engaños amorosos permiten explorar temas como la moralidad, la justicia divina y el destino trágico del protagonista. Tirso de Molina, que ya dijimos, ¿verdad?, que es el seudónimo de Gabriel Tellez, nace en Madrid en el año de 1579. Estamos hablando de un destacado dramaturgo y poeta español del siglo de oro, más especialmente o vinculado con el barroco. Ingresó a la Orden de la Merced a una edad muy temprana y esto influyó mucho en su carrera como clerigo, pero también en su producción literaria. Este sacerdote, obviamente usando un seudónimo para poder explorar temas que probablemente habrían generado polémica e incluso algún tipo de sanción, le permitió desarrollar enredos, dramas históricos, comedias morales y llegó a ser considerado, obviamente, uno de los principales exponentes del teatro barroco. Estamos hablando de lo que se le llamó como la comedia nueva. Autores como Lope de Vega y Calderón de la Barca. Tirso de Molina tuvo problemas con sus obras y eventualmente se intentó desde sus superiores que dejara de escribir, pero pues de una u otra manera el fraile logró seguir con su obra de alguna manera. Y gracias a esto nos llegan las obras de Tirso de Molina. El propósito de la obra, en principio, podemos pensar en una advertencia moral de cómo el pecado puede tener consecuencias fatales, particularmente relacionados con la lujuria y el abuso del poder. También aparece el desengaño, la muerte, la justicia divina, obviamente. Y, una vez más, la exploración entre el libre albedrío y la responsabilidad moral. ¿Qué tanto podemos hacer todo lo que queramos? Dejar ir completamente nuestros deseos, cumplirlos a como sea y con quien sea. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Y, obviamente, aquí aparece el tema del juicio final, que aplica a cualquier persona, sin importar cuán poderosa o astuta pueda ser. Como recursos literarios principales, y recordemos que nos encontramos ante una obra de teatro, pues, obviamente, hay varios recursos típicos que se encuentran en una obra teatral. Uno de estos es el aparte. Este momento en que un personaje habla como si no lo estuvieran escuchando los demás, el público lo escucha, y, de alguna manera, eso permite que se revelen sus pensamientos, como que pudiéramos explorar la mente del personaje, dichas por él mismo o ella misma. Tenemos acotaciones, que son indicaciones en el texto, que, obviamente, cuando estás ante la obra de teatro, no las lees, sino que las mirás en ejecución. Es decir, guían la acción escénica y cómo los actores van a interpretar. Entonces, por ejemplo, cuando se describen las entradas y salidas de los personajes. Luego, como característico de la comedia nueva, tenemos la polimetría. Esa variedad de formas métricas que le van a dar dinamismo a la obra, según quien habla y según la intención. Por ejemplo, los diálogos en verso y en prosa. La ironía que pasa bastante, ¿verdad?, en relación a las conductas de don Juan, como, por ejemplo, cómo está despreocupado con la advertencia del comendador o con su propio padre, cuando lo regaña y le advierte que el castigo le va a llegar en algún momento. El simbolismo, que en la propia estatua del comendador, es, digamos, donde se encuentra con mayor énfasis con el aspecto de la justicia divina y el castigo. La antítesis de cómo se contrapone el comportamiento de don Juan. Por ejemplo, el discurso que él tiene sobre el amor, la seducción versus el comportamiento libertino y el engaño. Muchas veces da su palabra, incluso de honor, de caballero, y luego inmediatamente rompe su palabra, que al final pierde completamente valor a lo largo de la obra. Y, finalmente, tenemos también la agnanórisis y la catarsis. La agnanórisis es este momento en que un personaje descubre algo muy importante de sí mismo o de su vida o de su entorno. Es, por ejemplo, cuando las mujeres encuentran que han sido engañadas por él, pero también lo encontramos en el momento de cierre, cuando se descubre todo lo que está pasando. Pero sobre todo esto, personajes que tienen esa posibilidad de descubrir algo, salir completamente de un engaño y descubrir qué es lo que ha pasado todo este tiempo. Y tenemos la catarsis, que es esa posibilidad de que el público, nosotros, audiencias, mirando la obra de teatro, podamos finalmente como resolver el conflicto de alguna forma. Emotivamente hemos estado esperando ese momento. Esto viene del teatro griego, ambos términos, honorisis y catarsis. Y la catarsis, entonces, la resolución es, o sea, da cuando tenemos la estatua de don Gonzalo que arrastra a don Juan Tenorio por sus pecados, cuando lo manda al infierno, básicamente. Esta es una catarsis que se vincula además con la moral cristiana en esta resolución final de la obra. Como característica literaria propia del siglo XVII, barroco español, tenemos un estilo recargado. Hay mucha retórica compleja con metáfora y alegoría. Comedia Nueva, que es el género al que pertenece esta obra de teatro, recordemos que la Comedia Nueva es una iniciativa o innovación de Lope de Vega que buscaba cómo atraer más al público y cómo poder tener una obra más dinámica, que todo tipo de audiencia la pudiera disfrutar, con personajes que fueran arquetípicos, con esta mezcla de la polimetría, múltiples tipos de métricas y versos, y esa mezcla del tiempo, el espacio, la acción, digamos, de lo de la jornada, ¿verdad?, con inicio, nudo, desenlace. Tenemos entonces efectivamente una división de tres jornadas con producción, nudo, desenlace en la obra, elemento cómico y trágico, mezclado, personajes que típicos, el galán y la dama, que, bueno, el galán, pues, obviamente, don Juan, dama, pues, hay más de una, realmente. Y luego tenemos la variedad métrica de versos, esa alternación poética de polimetría que ya la mencionamos, como sonetos y lo que redondía para el amor, lo que rompe monitoía y enriquece la obra. Y finalmente, pues, toca el tema del honor y la honra, que también era uno de los temas típicos de la época, asociados a la Comedia Nueva. Otra actividad, también muy barroco, muy siglo XVII, es el contraste entre honor y deshonra, verdad y mentira. La picaresca, que ahora, pues, ya no es este pícaro afable con el que todos nos identificamos, como podría haber sido Lazario de Tormes o los que aparecieron en la obra de Don Quijote de la Mancha, sino que aquí la picaresca, pues, ya toma un lado más oscuro, que sería este seductor que engaña y corrompe y destruye y que está acompañado por Catalinón, de alguna manera que también agrega la parte más cómica, aunque Catalinón todo el tiempo está buscando que su amo deje de proceder como procede, ¿no? Pero sí, Don Juan se burla de todos, de mujeres, de hombres, de figuras, de autoridad. Y tenemos, finalmente, referencias clásicas, mitológicas y demás, menciones sutiles a personajes y temas de mitología griega y literatura clásica, como, por ejemplo, a Tibea, que hace referencia a Anquises, personaje de la mitología griega, padre de Eneas, héroe de la guerra de Troya, Catalinón, que hace referencia a Hazón, héroe de la mitología griega, y a Tifis, piloto de Argos, el barco de Hazón, o Don Gonzalo, que hace referencia a Ulises, rey de Ítaca, que protagonizó la dicea de Homero. Y hay más, hay más. Es una obra extremadamente erudita que nos muestra, efectivamente, la educación de Tirso de Molina del Fraig, de verdad. Está plagado de referencias. Como contexto histórico, recordemos que, en principio, nos encontramos en una época difícil. Siglo XVII, un imperio español que está más bien de capa caída, podríamos decir, crisis económicas y políticas, corrupción. Entonces, los excesos y la corrupción criticados por el barroco, pues, aparecen en la obra, en la figura de Don Juan. Aunque la obra, cronológicamente hablando, no se sitúa en el siglo XVII, sino prácticamente es más la época medieval, y lo sabemos por los reyes que aparecen mencionados. Además, esa división con que había un rey en Nápoles, y tenemos entonces también a este rey español. Tenemos entonces una... Bueno, rey español, no. Rey de Castilla, ¿verdad? Que está en Sevilla y tal. Tenemos entonces una lógica, sin embargo, que nos está mostrando la realidad al momento del escritor, a pesar que esté situado históricamente en este otro momento. Y entonces, así, Tirso de Molina se basa de estos personajes y estas acciones para hacer todavía más evidente la corrupción, la burlesca terrible, la picaresca terrible de Don Juan, y que a la larga tiene igual un castigo. Así que, esto también es una evidencia o está vinculado con un momento difícil con la Iglesia, porque está en la contrarreforma, y la Iglesia busca reafirmar su poder frente a esta reforma protestante. Tirso de Molina, que está dentro del lado católico, pues de alguna manera también muestra a través de esta obra que el concepto del catolicismo, del pecado y el castigo divino es importante. Y este destino de Don Juan, que aunque sea un hombre que tenga mucho poder político y su padre sea el que está a la derecha del rey y tal, igual va a recibir ese juicio final. El mensaje moral entonces es contundente y de alguna manera se vincula con este momento de la Iglesia en que se necesitaban afirmar este tipo de mensajes. Además de la mezcla de lo trágico y lo cómico que hemos mencionado ya, parte de la comedia nueva, que era la moda en la época, esa búsqueda de un tipo de teatro más dinámico, más interesante. Finalmente, estamos entonces que Tirso escribe esta obra para la época del reinado de Felipe IV. Había un absolutismo monárquico y entonces habían tensiones sociales importantes en la época y se refleja entonces una sociedad jerárquica marcada por las diferencias entre clases. De alguna manera la obra habla también bastante de esto, insisto, la sitúa en una época mucho más anterior y antigua donde también había este tipo de absolutismo monárquico que de alguna manera ahora vuelve a darse en este presente de la autoridad del burlador de Sevilla que sirve como un espejo del tiempo presente utilizando un pasado. Finalmente, pues como tema de EP es una obra profunda, no tiene muchos temas, tenemos sociedades en contacto con lo hemos mencionado y es un reflejo de las divisiones socioeconómicas y los vínculos de poder del siglo XVII, insisto, aunque tenga una cronología narrativa anterior. Tenemos entonces estas divisiones socioeconómicas con los estratos sociales cruzados por el sistema del honor y la honra. La construcción de género obviamente está marcada en la obra completamente mostrándonos el patriarcado, el machismo, la sexualidad a través de esa perspectiva del deseo desenfrenado de don Juan, pero también cómo se controla la sexualidad de las mujeres. El tema de, por ejemplo, cómo el rey tenía el derecho a casar a sus cortesanas o descasarlas, comprometerlas aquí, comprometerlas allá e incluso determinar si una mujer no debía de estar con un hombre según las consideraciones políticas de la época. Luego, las razones sociales como si vinculan hombres y mujeres según sus jerarquías y expectativas sociales de la época, como por ejemplo por qué la pobre pescadora se sentía tan enormemente honrada de que don Juan siquiera pensara de que ella podía ser digna de él, lamentablemente. El tiempo y el espacio se rompe con la unidad clásica de tiempo y espacio, muy propio de la comedia nueva. Eso significa que hay momentos en que la obra avanza rápidamente ya nos muestra que está en otra parte y en otra parte del tiempo pero también del espacio. Tenemos el Carpe Diem y Memento Mori. El Carpe Diem está totalmente vinculado con la frase Leitmotiv prácticamente de don Juan Tenorio tan largo me lo fíais y el Memento Mori es básicamente Catalino recordándole una y otra vez que el castigo va a venir. También el padre de don Juan Tenorio se lo dice. Muchos personajes le expresan esta idea y don Juan siempre responde lo mismo tan largo me lo fíais. O sea, de aquí a que llegue la muerte pagaré. Para eso falta muchísimo. Por ende, Carpe Diem. Carpe Diem. Disfruto ahora mi seducción, disfruto mi burla, disfruto en este momento mi vida porque poco importa el futuro. Las relaciones interpersonales tenemos obviamente pues el amor, el desprecio, el individuo, la comunidad y las relaciones de poder. Y en la dualidad del ser pues tenemos a uno Juan Tenorio con una imagen pública y privada. una pública donde él quiere venderse como un hombre que seduce bajo términos legales, que tiene una palabra de honor, que la cumple, pero luego al final es corrupto y manipulador. Naturaleza profundamente decepcionante para la época. Y la espiritualidad y la religión con un mensaje intenso de nota moral y religiosa cuando nos van descastigados por sus pecados. De nuevo, nos recuerda a la audiencia la importancia de la moral, la justicia divina y que nadie está por encima de la ley de Dios. Pues bien, esto fue el análisis del burlador de Sevilla. Acá podrán encontrar un link a un análisis más completo, más profundo de la obra en el ciclo anterior y como siempre les recordamos visitar la tienda de cultura literaria en la página de Teachers Pay Teachers donde pueden encontrar muchas presentaciones de las que hemos utilizado en el curso sobre todo en el análisis completo así como otro tipo de recursos didácticos educativos vinculados con el curso de AP Spanish Literature and Culture que pueden servir para docentes que dan el curso y también para estudiantes. Por su atención como siempre, muchas gracias.